Un montón de sueños que soñando están Desde tu partida Me equivoqué, no supe ver Los años acortaron mi agonía Atormentada por amor Mujer dolor Pudo más la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta soledad Envuélveme Soy esa extraña dama Está dispuesta a vencer Como una nova Así me siento yo En las buenas y en las malas A mi lado siempre tú No es tan fácil convivir conmigo Sin embargo siempre al lado mío Mi buen amor Mi gran amor Siempre conmigo Más me das cada día más Más, aleluya Más, aleluya Por el modo que tienes Más, aleluya La verdad es que tienes Tienes soledad Tienes soledad Me desaludad ¡Más, aleluya! ¡Más, aleluya! ¡Más, aleluya! Dan Breidman, Florenga ¡No!